Hola, bienvenidos otra vez a mi canal Luciano Finanzas Tutoriales, donde hablamos de finanzas, servicios financieros, criptomonedas y otras cosas más. Hoy te voy a enseñar cómo pagar el servicio eléctrico de borrón y cuenta nueva acá en Venezuela, pero no desde la página de CorpoELEC, sino desde el Banco Nacional de Crédito. Ya podés realizar los pagos desde ahí, pero debes estar registrado. No puedes... Primero tienes que registrarte, sea acá en la página de CorpoELEC, en el servicio de borrón y cuenta nueva, tienes que estar registrado con tu medidor y todo, o en CorpoELEC, ¿no? También el Banco BNC está haciendo el registro de este plan borrón y cuenta nueva. Pero ya una vez que estás registrado y querés pagar, ya están cobrando el servicio de electricidad, ya vamos a ver, ya lo están cobrando, puedes pagarlo directamente del banco, sin entrar en la página de CorpoELEC, que también se puede pagar por ahí. Entonces vamos a ir a nuestra cuenta del Banco Nacional de Crédito BNC y les voy a mostrar cómo registrar el servicio, el contrato, para pagarlo desde tu banco. Bueno, ya estamos en la página del Banco Nacional de Crédito y ya podés registrar, ¿no? Te vas a acá, Pagos, Servicios y en Emisión te sale Servicios Básicos, CorpoELEC, Plan Borrón y Cuenta Nueva. Esto es una nueva cuenta, ¿no? Esto ya no tiene nada que ver con la cuenta vieja que aparece acá abajo. Es una cuenta totalmente nueva. Entonces vamos a estar pagándolo acá. Pero primero tenemos que registrarnos, ¿no? Porque si yo quiero pagarlo, me dice, usted no tiene ningún servicio de energía eléctrica nacional registrado. Entonces tenemos que ir a registrarnos. Entonces voy a Pagos, Servicios, Directorio, y ahí voy a registrar mis servicios. Acá tengo, por ejemplo, CanTV, Digitel, Movistar y podés registrar cualquier tipo de servicio. Entonces voy a darle Agregar Nuevo. Ahí me pide el código de seguridad que me va a llegar a mi teléfono y las preguntas de seguridad. Bueno, una vez que pasamos las preguntas de seguridad y el mensaje que nos llega del banco, seleccionamos. Acá podemos elegir CanTV, Digitel, Movistar. Acá para pagar tenemos que agregar primero nuestra cuenta. Nos dice CorpoELEC, Plan Borrón y Cuenta Nueva. Acá abajo colocamos la cédula de la persona registrada. En este caso, mi cédula y el nombre del titular del servicio y el correo es opcional. El correo del beneficiario es opcional. Pero con tu cédula con la que te registraste en el Plan Borrón y Cuenta Nueva y con tu nombre y apellido ya es suficiente. Y ahí te va a aparecer toda la cuenta, toda la deuda que tenés. Porque ya esto lo están cobrando. Yo debo bastantes meses, ni sabía que estaban cobrando. No te llegan a ninguna notificación ni nada de pago, pero ya acá, por ejemplo, en el estado Zulia, que tenemos varios meses que pagamos el borrón y cuenta nueva, ya esto están cobrando la mensualidad. Así que vamos a mostrarle cómo es. Voy a colocar mi cédula, mi nombre y apellido y le voy a dar Continuar. Bueno, ponemos el nombre, el apellido, el número de cédula. Te pide el número de control. Acá el banco, el BNC. Esto es el Bingo BNC. Si no lo tenés, te vas a la opción de Bingo BNC. Lo descargas. Entonces te pide el número de control y el número de coordenada. Esto es un Bingo que tiene el banco, ¿no? Así que lo voy a buscar y vamos a continuar. Bueno, listo. Se ha registrado exitosamente el beneficiario. Entonces, ahora vamos a ver que nos aparece toda la deuda que tenemos y todo el monto que tenemos. Así que vamos a ver cuánto estoy debiendo yo y vamos a ver cómo pagar. Bueno, estoy en el inicio de mi cuenta del Banco Nacional de Crédito. Ahora sí puedo pagar. Voy a Pagos, Servicios, Emisión. Y ahora sí me va a aparecer Servicios Básicos, CorpoElect, Plan Borrón y Cuenta Nueva. Ahí le damos ahí. Ahora sí me aparece, ¿no? Me aparece acá. Coloco mis datos. Bueno, ahí sale. Sale tu número de cédula y sale toda la deuda que tenés. Y las cuentas contratos que tenga. Yo en este caso tengo dos casas, dos viviendas. Me sale la cuenta contrato de una vivienda acá. Y me sale la cuenta contrato de otra vivienda acá abajo, ¿no? Entonces, yo voy a proceder a pagar esta. Este, yo ya pagué el Plan Borrón y Cuenta Nueva y todo. Y acá salen todos los meses, ¿no? Desde que no he pagado porque no sabía, ni sabía que estaban cobrando. Cargo por consumo, periodo 1 del 7 del 23, 77 bolívares. 1 del 8, o sea, esto es julio, agosto, septiembre, acá se salta octubre, noviembre, diciembre, enero. Hasta enero porque febrero del 2024 apenas va corriendo, no ha terminado, ¿no? Entonces, desde más o menos julio del año pasado, yo no sabía ni que estaban cobrando. Entonces, bueno, me voy a pagar mes por mes. Voy a empezar con el primero, 77 bolívares, concepto pago. Tenés que tener el dinero en tu cuenta del BNC en bolívares y te toma automáticamente el dinero de tu cuenta. Así que vamos a darle. Bueno, voy a pagar el año pasado, ¿no? Voy a empezar a pagar desde ahí. Acá me marca que eran 77 bolívares. Fue aumentando, pueden ver cómo fue aumentando. Ahora son 100 bolívares, que son casi 2 dólares y medio, más o menos. Bueno, esto es una tarifa fija, no te cobran por medidor ni por consumo, nada. Es fijo. Voy a pagar el 1 del 7 del 23, que acá me sale, 77 con 12. Concepto le pongo pago o pago de electricidad. Selecciono la cuenta. Acá me aparece la cuenta contrato, que la voy a tapar por seguridad. Desde el saldo de mi cuenta en bolívares. Tengo casi 100 bolívares ahí. Lo elijo. Vamos a ver. Continuar. Tan, tan, tan. Me aparece todo. El pago por consumo. Continuar. Listo. Ya está. Su pago ha sido efectuado exitosamente. Ya debo un mes menos de electricidad. Poco a poco lo voy a ir pagando. Acá te sale el titular, que es mi número de cédula con la cuenta contrato asociada. 77 bolívares. Vamos a ir de nuevo al inicio y vamos a ver si me descontó eso, ¿no? Y me quedaron 17 bolívares. Ahora vamos de nuevo. Pago, servicio. Ya debería quedarme agosto y los demás meses. Vamos a ver si actualizo esto. Bueno, ahí se actualizó. Se actualizó. Me quedaría agosto del 2023. Agosto, septiembre, octubre y noviembre. Y diciembre del año pasado del 2023. Y enero del 2024. Ya el mes 7 lo acabamos de pagar. Y, ¿cómo podés buscar la factura? Podemos buscar la factura. Podemos irnos a la página CorpoElec y descargar la factura del pago. Bueno, ahora si querés descargar la factura o ver la factura en la página CorpoElec, que entras a pagos.corpoelec.com.be con el correo y la contraseña con la que te registraste o te registraron. Acá me aparecen las dos casas que yo tengo, una y la otra. Entonces, estoy pagando primero esta. Acá me voy a acciones. Aquí donde dice estados de cuenta. Y de acá también puedo pagarlo. Directamente puedo ir pagándolo de aquí. Entonces, acá vemos que ya me aparece el mes de agosto. Que pagué el mes de julio. Pero, entonces, ¿cómo puedo ver el contrato? Acá puedo pagar desde la página de CorpoElec. Pero, si quiero ver, me voy a historial de pagos. Acá está el que pagamos recién. En el último, este que está acá. ¿Cuál era? Este, 77.12. Este que está acá. Es la factura que acabamos de pagar desde el Banco Nacional de Crédito. Y aquí puedo ver el detalle de la factura. Vamos a darle ahí. Ahí se me generó la factura. CorpoElec. Factura. Cuenta a contrato. Ta, ta, ta. Mi cédula. Asociada a la cuenta a contrato. Están cobrando una tarifa plana por consumo. Te sale acá. No te sale ningún tipo de consumo. Nada. Tampoco te cobran servicios de aseo urbano. Como salía anteriormente. Que te cobraban todos los servicios públicos. Acá el gas. Los impuestos del inmueble y todo. Lo que es los impuestos derechos de frente. Que se llaman en Venezuela. Ya eso ni lo están cobrando. No aparece en la factura. Nada más. Acá te dice. Energía. 77.12. Otro servicio cero. Y bueno. Ese es el mes. Que acabamos de pagar. Entonces, bueno. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, les sirvió. Suscríbanse a mi canal. Y nos vemos en otro video tutorial.